Como todos ustedes saben, hay un impacto que se diera en países, que se diera en empresas por seguir las responsabilidades sociales. Esta adhesión o adherencia es voluntaria. No puede ser suvalizada estrictamente por la ONU, pero sí se dice algunos elementos clave. ¿Qué es lo que se va a entender para hacer las responsabilidades? Respeto a los derechos humanos, respeto a la libertad de sindicato, respeto al medio ambiente. Entonces, obviamente que en todas estas instancias, ONU, OSD, la OIT, hay algunos mecanismos que para hacerlo funcional se necesitan, no solo conocernos, no solo manejarlos, no tener solamente actividades y cumplimiento de esto, sino organizaciones sindicales. Voy a hablar con la hora. Los organismos internacionales, su fin principal es invitar a que las empresas se comprometan con los principios y normas laborales, los derechos humanos, las normas de antiproducción. Y creo que como instancias multilaterales, ellos cumplen el riesgo. Obviamente no son co-desistivos, pero es uno de los grandes temas de la misma OIT. Aunque existen mecanismos de control, como el Comité de la Libertad Sindical, o la Comisión de Expertos de la Aplicación de Normas y Recomendaciones, desde el punto de vista de su aplicación y seguimiento, se lleva a su tiempo y tiene procedimientos. Esto para el movimiento sindical es muy frustrante, pero es lo que existe en este momento. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas también existen mecanismos, también existen instancias de certificación, pero se requieren procedimientos, se requiere manejo técnico del mismo. Y obviamente que a mensajes como el de un cofianado, obtemos por sumar la fuerza de los mercados a la autoridad de los ideales universales. Obtemos por conciliar la energía creativa de la empresa privada con las necesidades de los más desfavorecidos y las exigencias de las generaciones futuras. Justificando y llamando y exhortando a que se rígan a la responsabilidad de sus hombres. Que en el fondo lo que está diciendo es, estamos en un punto de mercado, estamos en un punto globalizado, pero hay problemas en los. Y hay que buscar caminos para salir después. El deterioro del medio ambiente no puede ser justificado hoy para la desgracia de las futuras generaciones. Las ganancias de hoy no pueden ser éticas si están de cambio. Son países totalmente devastados desde el punto de vista de su fábrica, de su flora y de sus recursos naturales. Quiere decir entonces que se invita, porque estas instancias multilaterales, eso es lo que hacen, pero busquen que los países, los empresarios, se comprometan con sus principios. Y obviamente aquí están las normas internacionales del Estado. ¿Qué pasa con los sindicatos? Si hablamos de los sindicatos de América Latina, así en un sentido general, los sindicatos son muy exámenes y los sindicatos les deja la duda de si verdaderamente apoyar la responsabilidad social es caer de una trampa o una trampa de desgracia de sus problemas reales. Recuerden los problemas reales del movimiento sindicato de América Latina. Quiero señalar, nada más, brevemente, dos o tres datos. La mayor legión del mundo que presenta quejas a la OIT por violación a la libertad sindicata se llama América Latina. Es la legión campeona en presentar quejas y a violaciones a la libertad sindicata, a la OIT. Y esto quiere decir que puede, puede llegar a todas las que existen. Puede ser que no se esté formulando, por falta de conocimiento, todas las interacciones que le ocurren. Y aún así, en comparación con los otros medios del mundo, América Latina es la más afectada por esta libertad sindicata. Obviamente, tenemos que ser una de las industrias de nuestra práctica. Entonces, la región y los sindicatos ante la propuesta de la responsabilidad social dejan siempre de saludo, cumpliendo las normas, debe caer como una iniciativa voluntaria. Es decir, sujetar a la voluntad algo que por ley del Congreso. Obviamente, que aquí está, yo diría, el kit del convencimiento de los sindicatos entornos. Dirigentes sindicales, que todavía en Colombia los más, pero no solo en Colombia, en Venezuela también. Los periodistas. El número de periodistas muerto, el año pasado, acababa por 18. Entonces, esa es la realidad de las obligaciones sindicales. La obligación a las prácticas antisindicales. Hasta hace poco, ahora que hablaba un amigo, se da una iniciativa entre los trabajadores, de los empleados del comercio, de los modos, de los shopping centers, pueda, el primero de mayo, tenerlo festivo. ¿Cierto, mi querido? Entonces, obviamente, los sindicatos perciben que lo del medio ambiente lo de el apoyo a muchachos escolares, lo de centros de recreación, lo de apoyos a ciertas, al trabajo infantil, que los niños no tengan que ir a la escuela a determinada edad, que los niños no sean utilizados en el tráfico de drogas, que los niños no sean forzados a ir a la terriera. Eso no es permitido, eso es intolerable. Y eso está también en las normas internacionales de trabajo. Pero ni la libertad sindical de la negociación colectiva. La paradoja está en que, por un lado, la responsabilidad social es un cumplimiento legal y una iniciativa voluntaria. Entonces, en esta situación del cumplimiento obligatorio a iniciativa voluntaria, aquí hay que resolver esto con mucho mayor rigurosidad por parte de los gobiernos, fundamentalmente. por parte de los gobiernos. Quiero ser un paréntesis de algo que recientemente he dicho. Hay países andinos y centroamericanos donde los trabajadores prefieren, buscan y desean estar empleados por las multinacionales exportadoras de fruta que por los empresarios nacionales independientes. Las multinacionales se preocupan por el control internacional de tener los mínimos cubiernos y a veces avanza. Y los empresarios nacionales no cubren los mínimos nacionales. Entonces, obviamente que esto es la iniciativa voluntaria y el cumplimiento legal cumplirse las normas internacionales e internacionales y su aplicación sería innecesaria. Alguien dijo una vez en el mundo sindical respeten la libertad sindical que yo me encargo de lograr lo otro. Cuando muchas veces ocurre que se suelen la otra las cosas con médicas y no se ha libertad sindical aquí es un tal no es prevenida son derechos pero es un punto que sigue siendo una parada a la discusión y por lo otro si se cumple la toma internacional la nacional será necesaria la responsabilidad social probablemente sí pero tal vez este componente es el que mayor interesa a los inmigrantes. Conclusiones no cabe duda que la responsabilidad social en evolución de conceptos y de su implementación como les decía de un modelo economicista pensado por Firmann hay un modelo filantrópico de hacer ayudas de asistencia con ganas de una mejor venta a sus productos y mejor captar a sus clientes a una nueva cultura empresarial donde se entienda que la responsabilidad social no es dejar como problema